Ex presentadora de El Desafío contrajo matrimonio en estos días, Camila Abella, quien en 2018 era la encargada de recibir a los participantes del programa en Playa Oro, contó la buena nueva en su cuenta de Instagram. La también modelo contrajo matrimonio este 19 de junio con Nassif Kamli, con quien confirmó su relación a mediados del 2019 y ahora decidió dar el siguiente paso en su historia de amor. Les compartimos el día más feliz de nuestras vidas, empezó explicando Camila en la red social, donde compartió una galería de tres imágenes con las que mostró que su unión ya es oficial ante la ley. Abella, que se habría casado por lo civil, también hizo una promesa pública para su ahora esposo, a quien le dijo que prometía acompañarlo el resto de la vida y entregarle todo su amor en ella. Y es que realmente hacen una linda pareja, ¿cuál de los dos más bellos? Ella una mujer realmente hermosa y él es un niño muy guapo. Felicitaciones a esta nueva pareja.